Al margen de la última hora de la noticia del día del titular más destacado, hay un fenómeno que nunca deja de suceder. La violencia de género está instalada de tal forma en nuestra sociedad que sólo vuelve a las primeras planas cuando se da un acontecimiento luctuoso. En lo que va de año, las mujeres muertas a manos de sus parejas ascienden a 18, según el último balance del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Pero entre tanto, miles de mujeres sufren cada día, cada hora, la violencia machista en sus muy distintas formas. La igualdad es todavía una utopía y hace falta mucho esfuerzo por parte de toda la sociedad para conseguirla. Yo creo que ahora es más importante que nunca que nos demos cuenta de que ahora somos todos los seres humanos, no unos cuantos. Y sobre todo, no sólo masculinos. La mujer es la protagonista. Me dijo a mí Nelson Mandela y me gusta repetirlo. La mujer será la protagonista de la nueva era, será la protagonista de la cultura de paz, porque la mujer sólo excepcionalmente utiliza la fuerza. Son palabras de Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz, exdirector de la UNESCO y con un importantísimo currículum en el ámbito científico, político, educativo y de los derechos humanos. Y hoy nos acompaña, y no es un día cualquiera, en la zona de tránsito. Federico Mayor Zaragoza, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de saludarles. Lo mismo. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, para empezar, pregunta obligatoria estos días. ¿Cómo está usted? Yo muy bien. La verdad que muy bien. Llevo mucho tiempo confinado, pero muy bien. Muy bien, creo que se están llevando desde un punto de vista sanitario, se están llevando todas las pautas de comportamiento ciudadano con mucho quino y desde un punto de vista científico irreprochable. Y por tanto, pues ahora también contento de ver que parece que ya estamos llegando al final del túnel. Bueno, pues qué bien. Se ve un poquito de luz, es verdad. Bueno, un hombre como usted, de una intensa trayectoria y que tiene, si no es indiscreción apuntarlo, 86 años de edad, tiene autoridad suficiente como para trazar un recorrido certero sobre la evolución de la mujer en nuestra sociedad. Y claro, afortunadamente, hay cosas todavía por cambiar, pero afortunadamente, Federico, hemos avanzado y mucho, aunque todavía queda mucho por conseguir, ¿verdad? Sí queda mucho por conseguir, pero es verdad que si comparamos ahora mismo, que a veces nos hablan de que por qué no hicieron esto durante la transición o por qué no se hizo lo otro, pues nos damos cuenta de que tan solo en hace 40 años en España y en el mundo en general, la mujer no tenía ningún papel, no pintaba nada. Y es más, es más, el poder absoluto masculino, hay que pensar que se resumía en el 10% de la población. Fíjese usted lo que le estoy diciendo. Es decir, el 90% de la población nacía, vivía y moría en unos 40 kilómetros cuadrados y no se enteraba ni de lo que pasaba más allá de su entorno inmediato, ni podía expresarse, ni podía decir lo que pensaba, ni, sobre todo, y esto es muy importante, eran ciudadanos de pleno derecho, sino que eran personas obedientes, sumisas, eran personas que tenían que estar permanentemente temerosas de las instrucciones que les llegaban del omnipotente poder masculino. Yo siempre me gusta recordar que el primer párrafo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ya nos dice, estos derechos son para liberar a la humanidad del miedo, a ver si ahora aprovechamos todo lo que está pasando para liberarnos del miedo, para darnos cuenta de que ya somos los ciudadanos, ahora sí, los que ya podemos expresarnos. Ojalá, ojalá. Y que además ahora los ciudadanos ya somos hombre y mujer, ya no hay sensibilidad sexual para discriminar a unos de otros, ya no. Fíjese que bien, en estos momentos el gobierno español tiene a tres mujeres vicepresidentas. ¡Qué maravilla, qué cambio! Efectivamente, usted tiene razón, queda mucho por hacer, pero hay que... De hecho, Federico, aún hay personas que han vivido otras épocas, otros años, otras décadas, a quienes no es fácil sacar de sus convicciones, ¿no?, porque continúan perpetrando tópicos como que la mujer es el sexo débil o que debe tener atribuciones meramente familiares, ¿no? ¿Cómo se puede conseguir, cómo se puede convencer a estas personas de los profundos cambios que ha experimentado el mundo en relación a la figura femenina? Mire, yo creo, efectivamente, creo que es muy importante lo que usted dice ahora, pero eso yo creo que tenemos que ser los ciudadanos, tienen que ser los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen que procurar que las informaciones que facilitan no solo sean noticias, que siempre significa algo que no es habitual, que es extraordinario, sino que sean informaciones verificadas y que a la gente hagan que poco a poco vayan pensando en lo que es verdad y lo que no lo es. Y que ya estamos hartos, los ciudadanos estamos hartos de protestas, que lo que queremos son propuestas, propuestas. Hoy estamos todos hablando del post-virus, de lo que va a pasar después de que se supere el COVID-19. Yo le digo, sobre todo, que la nueva normalidad no sea igual a la antigua normalidad, que no volvamos a las andadas, que no volvamos a la deslocalización productiva, por ejemplo. Esto es algo que en Cataluña ha sido tan importante. Claro, ¿cómo puede ser que hayamos poco a poco solo tenido en cuenta el Producto Interior Bruto, que es un índice de crecimiento, pero en absoluto de desarrollo humano, y que nos hayamos llegado a puntos en que no tenemos un tejido ya industrial importante en nuestro país, que únicamente estamos vinculados a que nos visiten grandes cantidades de personas del extranjero y dejen un dinero que, por otra parte, se distribuye de manera totalmente irregular. En una palabra, por favor, que el post-virus COVID-19 sea muy distinto. Tengamos ya una sociedad en que la mujer, el hombre, todos en pie de igualdad. Mire, hace muy poco, la directora general de la UNESCO, y como sabes, tuve el honor de dirigir esta organización durante muchos años, pues acaban de ser unas declaraciones que me han encantado. Acaba de decir eso. Es decir, ahora, desde hace veintitantos años, ahora ya somos iguales. Ahora ya podemos expresarnos. Porque tiene que pensar que la voz de los ciudadanos es muy relevante. Y ahora, pues la verdad es que no lo hemos tenido hasta hace muy poco con el adelanto de la tecnología digital. Ahora ya tenemos voz, perito de silencio. Ahora ya la mujer está en plano de igualdad, o debe estarlo progresivamente, y tenemos por eso que favorecer. A mí me encanta todo lo que con Paco Damas estamos haciendo para que el papel de la mujer en el no es no, en la configuración de lo que significa la auténtica decisión en cada momento, como cada ser humano, como cada ser humano. Es que no es no, siempre no es no, siempre no es no. Pero, don Federico, ¿es una cuestión de educación? Es decir, ¿la desigualdad entre sexos es un tema de educación? ¿Con otro tipo de educación desde la escuela basada en la neoviolencia, en la no discriminación por cuestiones de sexo, cambiaría radicalmente esta situación? Bueno, hay que reconocer que, y esto es un homenaje a los educadores españoles, hay que reconocer que en España hemos tenido desde hace muchos años, en general, una educación muy buena. Que se ha dicho a los, claro que ha habido periodos, como el periodo de la dictadura, en que había otros paradigmas y había otras directrices educativas. Pero yo tengo que decirle que ya fue en el año 1876 cuando don Francisco Giner de los Ríos dijo educación es dirigir la propia vida. O sea, que es que muchas veces estamos escuchando una serie de informes que vienen además de instituciones que no son educativas ni académicas, sino que son económicas, que nos dicen, los niños necesitan más inglés o más matemáticas. No, mire usted, esto no es educación, esto es capacitación. ¿Se da usted cuenta la diferencia? Un niño puede saber mucho inglés y puede ser un perfecto mal educado. La educación, lo dice el artículo primero de la Constitución de la UNESCO, consiste en ser libre y responsable. ¡Mire qué maravilla! ¡Mire qué maravilla! Si ahora a todos estos irresponsables, que lo único que saben es hacer caseroladas, se les dijera, no, si lo que necesitamos es responsabilidad intergeneracional, si lo que necesitamos es dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos una habitabilidad de la tierra que no sea deteriorada, que no sea una habitabilidad como ahora, desde un punto de vista ecológico, del calentamiento global, lo que está pasando. Ahora, sobre todo, lo que tenemos que hacer es un post-virus, ese COVID-19, que sea ecológico, que dé a nuestros descendientes un mundo que permita una vida digna para todos, para todos. Y la vida digna empieza por la alimentación, y la vida digna empieza por la educación, como usted acaba de decir ahora, y empieza por tener unos servicios de salud, unos servicios de salud que en los últimos años se han estado privatizando, se han estado reduciendo, se han estado reduciendo los fondos para investigación científica y técnica. Esto es lo que tienen que saber los ciudadanos para reaccionar, y para decir ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a procurar que efectivamente la mujer puede decir que está en plano de igualdad. Estos 18 asesinatos que usted me acaba de indicar. Es una barbaridad. Esto es una barbaridad, esto es intolerable. Y que todavía hay a quien dice así, pero también los hombres, a ver, hombre, claro, hombre, claro, puede haber de todo, pero que no me confundan lo que es una costumbre, además propia, de una civilización, que ha dicho siempre, la mujer a la costura y a la cocina. El resultado del machismo. El resultado del machismo. Bueno, tenemos solo cuatro minutillos, señor Mayor Zaragoza, y me gustaría preguntarle cómo está usted viviendo, lo mencionaba brevemente, pero me gustaría saberlo, cómo está usted viviendo el actual clima de confrontación política en plena crisis sanitaria. Yo no sé si le deja perplejo o desafortunadamente lo veía venir. Mire, yo desde hace muchos años lo que hago es que escribo lo que me parece. Y de esta manera... Pues ahora dígalo, además de escribirlo, dígalo en la radio. Pues me paso la vida diciendo que lo que tenemos que hacer ahora, y lo digo además como científico, usted lo ha mencionado antes, y yo no hay que olvidar que yo lo que soy es un bioquímico, que en el año 1988 reunimos a premios Nobel, a Paul Berg, a Montaigne, etc., en la Unesco en París, para decir, ojo, que los virus, a medida que haya más tráfico humano, las epidemias se van a convertir en pandemias. ¿Se da cuenta? O sea, lo digo como científico, les digo, por favor, dejen ustedes cuando hay momentos en que debemos únicamente tener en cuenta la salud de los ciudadanos, sean de la ideología que sean, tengan la creencia que tengan, tengan el color que tengan, en un momento en que solo nos interesa aplaudir e incluso se ha llegado al límite de la heroicidad. Mal asunto. Cuando llegamos a la heroicidad quiere decir que no hemos sabido preparar las cosas adecuadamente. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer otras prioridades a escala nacional, como antes le indicaba, y que sobre todo procurar que la deslocalización productiva se detenga, que nosotros sepamos también ya en el futuro tener rápidamente una serie de instituciones o de instrumentaciones como las UCI, etcétera, que se necesitan, en una palabra. las Naciones Unidas, tan marginadas últimamente por el G7 y el G8 y todas estas cosas, las Naciones Unidas hace muchos años dijeron hay cinco prioridades que son las que ahora yo quiero indicar a todo el mundo para que las sigan durante un tiempo y se dejen estar de insultos parlamentarios. El primero, la alimentación, el segundo, el agua potable, el tercero, servicios de salud de calidad, el cuarto, cuidado, el medio ambiente y el quinto, la educación. ¿No le parece un buen programa? Me parece un programa estupendo. Muy utópico, pero me parece estupendo y con el último, la educación se puede conseguir, como decía usted al principio, responsabilidad y libertad. Me quedo con esos dos conceptos también. Ya para finalizar y tengo solo un minuto, me gustaría que, bueno, que me contara dónde cree que ha quedado el concepto de paz, que además es un término tan etéreo y si ya ha quedado vacío de contenido. Resulta también utópico en los tiempos que estamos viviendo. No, no. Primero, las utopías, gracias a las utopías caminamos, o sea que la utopía equivale a la esperanza y lo último que debe perderse es la esperanza. Esto para empezar, fíjese que decía un gran escritor de América Latina, decía qué bien la utopía porque nos permite caminar aunque nunca la alcancemos. Es verdad. Y no sé quién decía que la utopía es una verdad prematura. Nos adelantamos pero es una verdad que va a existir en algún momento. Hablando de paz, hablando de paz y muy brevemente la cultura de paz. No tengo más tiempo. Sí. Pues vive la cultura de paz. Podemos acabar. Eso es. Así nos quedamos. Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana de domingo. Un abrazo muy fuerte y cuídese mucho. Muchas gracias. Igualmente, igualmente. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.